En el estudio para dialogar ahora en este tramo de despertate con la presidenta del bloque Unidas por la Patria, Julia Crespo. Buen día, bienvenida Julia, ¿cómo estás? Hola Gustavo, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un poco atrasados por el corte de lugo que nos alteró un poco la organización mañanera, pero bueno, acá estamos. Tal cual, originó un cambio de agenda. Exactamente, exactamente. El vuelo de una paloma, que fue la que se incrustó dentro de un transformador y originó. ¿Ah, eso pasó? No, no estaba al tanto, pero fue a las 8 en punto. Bueno. Yo había ido un rato antes a la oficina para más o menos dejar todo armado antes de venir y bueno, pero ya estamos otra vez. Gracias a Dios ya hay luz y se solucionó el problema. Pero claro, la paloma quedó pulverizada. Pero qué dependientes que somos de las energías. Es bueno. Toda nuestra vida diaria se desarrolla. Es que hoy el mundo no se concibe sin los servicios primarios. Exacto. Y a eso está la luz, hoy la telefonía celular es un servicio primario, no solo por la comunicación, sino también por un tema de seguridad. Incluidos los aparatos, tienen otra prestación de seguridad. Hablando de cortes de luz, ¿cuál es la linterna? Fíjate vos lo que significa el transportador de la línea de la emisión, de la imagen, hasta la seguridad. Sin embargo, las empresas no lo consideran como servicio esencial lo que todo eso significa, o primario. Exacto. Bien. Bueno, ayer se manifestaron en 9 de julio por el no al DNU y no a la ley ómnibus. Estabas ahí presente. ¿Qué análisis haces de esa convocatoria y la presencia de nuevejulienses? Bueno, nosotros desde mi espacio político, desde la unidad básica Juan Domingo Perón, adherimos a la convocatoria que realizó acá, que realizaron la CGT y los distintos gremios. Y personalmente, como concejal y como representante de un grupo, de un sector de los vecinos de 9 de julio, que constantemente expresan su preocupación por lo que está pasando a nivel nacional, por las medidas que se están tomando, por cómo se está desarrollando todo esto, realmente creímos que debíamos acompañar a nivel local a los vecinos y vecinas que creían que había que expresarse en contra de este DNU y en contra de esta ley, que, bueno, de un plumazo quieren cambiar un montón de situaciones y de leyes y de estructuras democráticas de un plumazo. Así que estuvimos, estuvimos presentes. Algunos miembros del bloque viajaron a la manifestación a Buenos Aires, otros quedamos acá el 9 de julio, así que estuvimos presentes. Fue una muy buena, a mi modo de ver, fue una muy buena convocatoria multisectorial, que es lo que más me impresionó. Estaban representados los gremios, estaban representados organizaciones sociales, estaban merenderos, bibliotecas populares, agentes de la cultura, vecinos comunes que... Sí, autoconvocados. Autoconvocados. O que adhirieron. Sectores políticos, la verdad que multisectorial, que es lo más valioso que se vio, ¿no? Bueno, hablando de multisectorial, se hizo un debate después abierto, precisamente para conformar una multisectorial en 9 de julio. Bueno, ¿esto puede prosperar? Ojalá que sí, Gustavo, ojalá que sí. Yo soy una firme defensora y me interesa mucho la participación cívica de todos los sectores. Que siempre, desde mi banca lo promuevo a nivel oficial, ¿no? Donde siempre digo lo mismo, es más difícil, donde hay más voces representadas, es más difícil trabajar y llevar las cosas por buen camino. Pero no hay dudas que las mejores soluciones y las mejores decisiones se toman cuando se escuchan todas las voces y todos se sienten representados. Ojalá, ojalá que esto prospere y que, bueno, que se pueda trabajar, no solamente que nos una un reclamo a algo que nos preocupa a todos y a todas, sino que se empiece a trabajar en conjunto desde varios sectores que, bueno, tenemos una forma de ver la situación similar. Bueno, hoy hubo una reunión en la municipalidad para analizar precisamente un tema de paritaria. Un municipio nuevo juliense que está desfinanciado, esto dicho, no solo por la intendente, sino también por la jefa de gabinete, que está en una situación muy particular. ¿Y cuál es el análisis teniendo presente que previo al fin de año se trató el presupuesto y se aprobó en este contexto? A ver, Gustavo, realmente la aprobación del presupuesto y de la fiscal impositiva este año fue un año atípico de los anteriores. se trabajó desde nuestra, para nuestro bloque fue atípico, ¿no? Se trabajó en diversas reuniones con el Ejecutivo, con los otros bloques, tratando de llegar a una respuesta para los vecinos y vecinas satisfactoria respecto a la situación preocupante que se veía a partir de mediados de diciembre. Se aprobó un presupuesto sin, que nosotros dijimos, es un presupuesto ficticio, es un presupuesto que no tenía datos de cuánto dinero iba a ingresar de coparticipación a 9 de julio, no estaban los índices del CUT. En nuestro bloque le propusimos a la intendenta que prorrogara el presupuesto anterior y lo tratábamos cuando hubiese más certeza y estén más claros los números para 9 de julio. A ella le interesaba tener el presupuesto aprobado, así que lo aprobamos como muestra de colaboración en la gobernabilidad de la nueva intendenta. Veíamos que estas situaciones se iban a generar y que las próximas se iban a generar. Nosotros estuvimos, y ahora a las diez y media tenemos una reunión, la segunda de paritarias. La primera fue el lunes pasado, a la tardecita. Fue una reunión complicada porque fue una reunión donde se dijo que no se tenían los fondos para realizar aumento, el aumento que venían trabajando los gremios con el Ejecutivo, es decir, aumentar el índice de costo de vida. Dijeron que no, pero tampoco llevaron una propuesta. Y eso, a nuestro modo de ver, no es serio. Cuando vos te vas a sentar a una reunión de paritarias, creemos que si no podés llegar a lo comprometido por lo que se venía trabajando, de mínima tenés que tener una propuesta para empezar a analizar. ¿Y la reunión de hoy puede surgir eso? Creo que para eso, bueno, lo primero que te quiero decir es que es muy bueno que hayan incorporado a los bloques del Consejo Deliberante dentro de las reuniones paritarias, porque eso está establecido por ordenanza desde siempre y nunca fuimos invitados. ¿Te acordás cuando en el 21, en Navidad del 21, estuvo ese problema de quite de colaboración? Bueno, ahí se armó la mesa del salario, que era lo que nosotros veníamos pidiendo. Participábamos en todo el resto de las reuniones, pero cuando era por paritarias no se llamaban los consejales. Después venían los gremios y los empleados enojados por los aumentos que no estaban de acuerdo. Venía, íbamos al Ejecutivo, el Ejecutivo nos decía, es lo que nosotros arreglamos en paritarias. Bueno, exigimos dentro de las negociaciones por la aprobación del presupuesto y de la fiscal impositiva, exigimos estar presentes, no como miembro de la comisión de que vayamos a resolver nada, pero sí como para participar y para exponer nuestras posturas y como para realmente saber cómo se desarrolla. Además, la descripción que estás haciendo también es facilitadora para no serlo tan burocrático, sino distintas reuniones por separado hasta que se... Exactamente. Darle un dinamismo en definitiva. Así que al ver que no había respuesta, la única propuesta del Ejecutivo no era aceptada por los gremios, se pidió pasar un cuarto intermedio y que el Ejecutivo trajera una propuesta para ser analizada. Hoy seguramente va a ser eso. Nos preocupa mucho, Gustavo, nos preocupa mucho la situación del municipio, nos preocupa mucho un poco la tranquilidad, no sé si es tranquilidad, la poca gestión al respecto. En la reunión anterior, un representante gremial preguntó que además de las gestiones para traer fondos al municipio, en provincia, si se hicieron gestiones en nación, la intendente había estado reunida con ministros, con la ministra Bullrich, a ver si se había gestionado algo en nación, ya que hoy por hoy son parte del gobierno nacional, lo están demostrando, entonces se nos dijo que no, que no se habían hecho a nivel nacional. Así que nos preocupa, nos preocupa mucho. Bueno, tuve una reunión con la ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, pero la respuesta de la Provincia de Buenos Aires, que fue la que nos dio el Secretario de Hacienda, es que a medida que va entrando plata a la Provincia de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires la va distribuyendo a los municipios. El tema es que el ingreso de fondos desde nación a Provincia de Buenos Aires se vio acotado terriblemente este último tiempo. Cualquiera que lee los medios y que está más o menos informado sabe del recorte máximo que se ha hecho a la Provincia de Buenos Aires, entonces depende de los fondos que vengan de nación. Entonces, lo que explicó en esa reunión el Secretario de Hacienda es que Provincia está enviando los fondos. Lo que pasa es que no son suficientes, no es la misma masa de fondos que había el año pasado, que ingresaban a la provincia y que la provincia podía distribuir en los municipios, que la que está entrando ahora. Entonces, el problema es que el municipio está desfinanciado, el municipio está con un grave problema en el tema de la compra del gasoil. Fíjate que el gasoil en el mes de diciembre, justamente hoy tenemos una sesión extraordinaria para autorizarle la compra de gasoil para el mes, pero lo que hay que disponer para comprar gasoil hoy no es lo mismo que hace un mes atrás. Es decir, 15 días incluso. Fue terrible los aumentos, como nos aumentó a todos nuestro costo de vida, ir a cargar el tanque de nafta, ir al supermercado, lo mismo le está pasando al municipio. Y bueno, no es una situación que nos dé tranquilidad, nos preocupa, pero bueno, ahí estamos nosotros como para, primero, antes que nada, como lo dijimos el otro día, es defender los sueldos de los y las empleadas municipales. No creemos que sean el ajuste que les llegue primero a ellos, sino el municipio puede hacer ahorros y muestras de autoridad en muchas otras cuestiones antes que ajustar o pensar en reducir la planta de personal. Se planteó en ese momento y he escuchado algún representante gremial decir que desde agosto hasta ahora se siguió incrementando la planta municipal. Entonces, hay cuestiones que hay que revisar. Nosotros creemos que una de las cuestiones a revisar es la planta política del municipio de Nueve de Julio. Hay que ver y hay que evaluar si realmente Nueve de Julio está en condiciones de tener una planta política extensa como la que tiene. Así que veremos, veremos con qué propuesta vienen hoy, veremos cómo la toman los gremios. Nosotros, a su vez, tenemos diálogo con los empleados y empleadas, pero inicialmente nosotros vamos a defender el salario de los empleados y empleadas. Es nuestra prioridad en esta mesa de paritarias. Bien. Como bloque, se están planteando algunas presentaciones una vez que comience el periodo ordinario de sesiones en el marco precisamente de esta actual coyuntura y que preocupa a los nuevejulienses. Sí, sí, estamos... A ver, nosotros terminamos las sesiones de la aprobación del presupuesto el 28 de diciembre. Fue un mes muy, muy agitado, con mucho trabajo. Personalmente dije me voy a tomar enero más tranqui, a ver si... Pero no se puede, no se puede. Realmente estamos trabajando. Nos hemos reunido con los nuevos porque hay nuevos equipos en todas las secretarías. Pedimos reuniones, nos hemos reunido con el equipo de salud y el equipo de desarrollo comunitario, que son dos áreas que... Muy sensibles en este momento. Constantemente estamos definiendo, más que nada, como para conocer y conocernos con las nuevas funcionarias a cargo. Por ejemplo, con desarrollo, venía muy aceitado el trabajo. Por supuesto que saltaba en chispa continuamente, ¿no? Porque realmente el otro día me encontré con Camucci Fernández y la verdad que dice, mirá, que hayamos trabajado así, oposición con funcionarios oficialistas. Nos hemos peleado un montón, pero realmente, como sabíamos que la finalidad era lograr respuesta para los vecinos y vecinas del 9 de julio, hemos trabajado. Bueno, ahora tenemos que ponernos al tanto con las nuevas funcionarias. Nos preocupa, se los expresamos a los dos equipos que nos reunimos, nos preocupa mucho la situación que se está generando y que se va a generar y que sabemos que va a haber. Nos preocupa, bueno, un poco todavía no se ha llegado a comprar medicamentos. Bueno, desde el área de salud, días atrás, la doctora Tamara Vázquez Lagorio, aquí precisamente en este medio, nos señalaba exactamente lo mismo. Porque no se sabe qué va a pasar con remediar el cumplimiento de los medicamentos que están recibiendo, que se distribuyen, pero que se ensancha, se está observando que empiezan a ensancharse sectores que antes iban a la farmacia, que ahora tienen que ir a la farmacia municipal, en definitiva, igual a la cartera de salud. Exactamente, los CAPS tienen que, para nosotros tienen que proveerse. Estaban analizando una licitación, nos dijo en ese momento que les había venido casi el doble de lo que habían presupuestado inicialmente. Pero bueno, nosotros dije, apúrense, porque esto, la demanda va a ser fuerte. Y en desarrollo nos preocupa también, nos preocupa porque sabemos que la asistencia alimenticia que se da mensualmente en enero no fue de la misma forma. Sabemos que hay ayudas a familias para pagar el alquiler, que, bueno, se están recortando. Y no es época de recorte, lamentablemente, porque sabemos que hay necesidades y hay familias muy vulnerables que necesitan el acompañamiento y lo van a necesitar cada vez más. Así que son dos de las áreas más preocupantes, son las dos que intentamos... No, y en el marco del rol social que tienen. Trabajar desde el bloque. Y bueno, sí, sí, hasta marzo las sesiones ordinarias no empiezan, el trabajo no empieza, pero hay otro tipo de trabajo que estamos muy firmes en este momento y que no se puede parar. Por más que uno diga, me tomo enero, no se puede desligar porque las necesidades de la gente son del día a día. Sí, sí, y además, no solamente en esto, en las familias muy vulnerables que están con problemas, sino el tema de los mosquitos, el tema de los pastizales, el tema de que no se recolecta como corresponde la basura, el tema de las calles, que no se arregla en el tema... Constantemente hay trabajo con los funcionarios. Así que es lo que estamos haciendo y queremos estar en todos estos requerimientos de los vecinos y que es para lo que estamos. Bien, Julia, queremos agradecerte el gesto de estar hoy en Cadena 9 y llevarle estas inquietudes a la comunidad y ver el trabajo que se está realizando. Bueno, yo te voy a sacar un minuto más porque te quiero dar una información casi que no está todavía al aire. Ayer a última hora, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario, se contactaron con nosotros para informarnos que ayer había salido el fondo para el 9 de julio, 12 millones y medio de pesos para el acceso a Nahon. Completar la obra pendiente. Para completar la obra. Bueno, excelente noticia. Es un trámite que se había hecho el año pasado, te acordás que... Seguramente va a ser insuficiente por los costos, pero va a llegar a... Eso vino muy mal desde el inicio de la obra, la parte administrativa, si te acordás hubo bastante movimiento sobre el tema. Nosotros tratamos de mediar para que se solucionara y para que los vecinos tuvieran terminado el acceso, ya que se habían presentado mal los papeles, no se habían tendido los convenios iniciales que habían firmado. Bueno, el año pasado logramos que Provincia decidiera hacer, permitirle hacer una adenda, una modificación de lo que había presentado el municipio para que se puedan girar más fondos. En ese momento eran 12 millones y medio de pesos. Hubo un trabajo desprolijo de parte del municipio en presentar la documentación. Fue y vino al ministerio un montón de veces. Sí, cinco veces. Sí, bueno. Yo lo tengo todo, como fue y vino el expediente. Y al final, casi a fin de año, entró en circuito. Y bueno, ahora con todo este lío, yo la verdad que no tenía muchas esperanzas de que saliera, porque digo, está todo tan convulsionado y esto de la falta de recursos y la necesidad de los municipios para solventar los sueldos de los empleados. Digo, esto lo van a dejar para último, pero no, anoche, ayer a última hora, nos avisaron que ayer se hizo el desembolso. Así que, bueno, los vecinos no van a alcanzar seguramente para todo, pero con un esfuerzo por ahí del municipio se puede terminar ese acceso. Que dicho sea de paso, tengo que hablar con el secretario de Obras Públicas porque me están comentando los vecinos que se está deteriorando, no se lo está manteniendo adecuadamente y se está deteriorando. Así que, bueno, una buena noticia. En tantas pálidas y en tantas preocupaciones que tenemos últimamente, esto es auspicioso que por lo menos los trámites vayan saliendo. Bueno, muy buena noticia, sobre todo para los vecinos de Nahón y aquellos que circulan a diario por ese camino, que la parte que está terminada es acorde precisamente para la circulación sin inconvenientes. Falta ese pedacito nada más. Exactamente. Julia, bueno, muchísimas gracias y gracias también por el adelanto de una noticia trascendente para la comunidad, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación, Gustavo. Bueno, la palabra de la titular del bloque Unión por la Patria, Julia Crespo. La pausa.